... Muy bien. Sobró tarjeta. No, no. Vamos a consumir. En la mañana, a las 7 y 20. yo agarré la mini ruta al guapo entonces como dijeron aparte yo te voy a pasar la tarjeta la tarjeta la mini ruta cuando la paso a la ruta me dice que no iba a consultar cuando vengo de regreso del mercado los mismos me pasan pago con tarjeta para ver si era pues la máquina porque yo ya he pasado la primera vez y me dice que no han consultado me aparece en la pantalla que no ha consultado si usted vio ahorita que raras estas maquinas ahorita me la acaba de leer osea hay maquinas como que andan como para no cobrar el pasaje pero si quien me va a reponer un saldo cuando no me lleven las otras ya con mi esposo a su trabajo le pregunto si le están pagando no, 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 no no, no, no no no, no no, no 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 anticorpo no que que no yo también como ve como ve como ve la situación un cambio es bueno ahorita van al recarato bueno Gracias.